Muchachos, parece que vamos a tener un Abby vs Lola Indio Velada del año, así es, de historia, aquí la tenemos, dentro vídeo Soy aquella niña, la que más te gustaba, me recuerdas En la noche sé que tú me mientes Brutal Hola No sé muy bien, si os soy sincera, cómo empezar este vídeo Qué tal estáis, estoy muy bien Poniendo el micro más para acá, me da toque que lo tengas ahí De cantar las canciones de Lola ayer, no me quedé sin voz Sabéis lo peor tío, que yo no estaba mirando a la tele Estaba con el móvil, en Twitter, y yo estaba viendo el evento con mi madre En el salón Y nada más, vio que Lola se acercaba a Carlos y dice ¡Abril! ¡Abril! ¡Lo estás viendo! ¡Mira, mira! Como así ¡Ajá! Y después de Twitter temazo, Lola a tu puta madre ¡Abró Twitter! Esa fue mi reacción por el que se lo estoy preguntando No hubo mucho más, la verdad Me quedé un poco speechless, se podría decir incluso Porque no me salían las palabras La verdad, no sé, me hace mucha gracia Sobre todo es entrar a Twitter, me persigues Es algo que va a estar días, entiendo, ¿no? Tipo, yo pensaba que se iba a quedar en el meme de ayer Y me levanto hoy diciendo New day, new me, no pasa nada Lo de ayer, queda en el pasado Probablemente la gente ya se rió No, esto lo va a perseguir mucho tiempo a los tres A este triángulo amoroso Hasta que se marque un bustamante Somos dos hombres con un mismo destino Ahora hay que cambiarle Somos dos mujeres con un mismo destino Y yo sé que Karchez me quiere a mí La cosa es brutal, por favor Que hagan un remix de esa canción Por favor, Lola, hazlo Haz un remix de esa canción mítica Y meted a Karchez por el medio Y la cantáis las dos, tío Y os hacéis un opening de puta madre para la velada Vale, ¿qué está pasando? Avi, Karchez y Lola y amigo No sé ¿Qué está pasando? ¡Están pasando cosas! Si estas propuestas de Paul seas en realidad Tú no ganarías Porque estarías en la sección freestyler Y votarían solo los raperos Ya Hay que dar el siguiente paso Y que el freestyle sea solo una parte del contenido Lo será, lo será Disculpa, pensé que el voto y los beats estaban desactivados Mientras reaccionabas Pero aprovecho para que no cantes Muchas gracias Que hijo de puta Gracias, gracias bro por los invitados ¿Qué está pasando? Porque yo no me estoy enterando Está pasando algo ¿Eh, Carlos? ¿Eh? Que no entiendo ¿Te molestó? No No, no me molestó O sea, no, pero en absoluto además Hubo un follow por ahí travieso, ¿no? Que bueno, ahí sí que ya... Ya no está Y dije, bueno, ¿qué está pasando? A ver Porque además ¿Cómo que Karchez y Lola? Por la noche No sé, quedo sin batería Y digo, bueno Pues nada, una vez más Me toca despotrigar de un hombre en stream No pasa nada No, pero se fue corriendo a la tela a cargar y seguir andando Venga, Avi, deja de ser tan intensita, por favor Venga, Avi, sueltale el brazo Y hablar conmigo porque... Fue un momento muy tenso el chat Un momento muy tenso Vi el follow y que se le apagaba el móvil Y digo, bueno Que disfrutes, supongo Yo que sé Ha elegido ¿Cómo que disfrutes? No, no pasa nada Temía que le caiga bronca Pero que el chat... Es que por quién me tenéis Qué bronca le va a caer Es decir... Es que no hizo nada encima Aparto la mirada Es cierto Me gustaría reaccionar al vídeo con vosotros Porque necesito el bar del público Necesito el bar del chat Porque sí Y que ahí hay un momento tenso Y necesito saber qué opináis Si es roja, amarilla, si no pasa nada Hombre, la roja es de Lola La cuestión es ¿Dónde está la mano de atrás, no? Que yo creo que está aquí Así Porque cuando se le va a sentar Mira Si no pasa nada Mira, cuando se le va a sentar Lola Tiene la mano Karchez aquí así La mueve como para arriba Si no me equivoco ¿No? Hace como así O sea, realmente La comunicación no verbal de Karchez Si no... Es que no se... No se ve del todo bien En primer... Y mirarle la cara, eh O sea, realmente Karchez no quería que Lola se sentara La cuestión es porque Hace como así como que... No, ¿sabes? En plan... Está incómodo evidentemente Karchez Podéis ver las manos Las manos las tiene aquí así Como para que no se sentara, ¿sabes? Y luego como se le tira encima Se queda en un impasse como así Pero no la abraza en ningún momento El gesto natural cuando alguien se te sienta encima Es ese En plan... Abrir... No cerrar... ¿Sabes? Abre los brazos quiere pero no quiere No, no, no termina de abrir los brazos Porque lo normal cuando... Si alguien se te sienta así Es que tú O lo cojas de la espalda o de la cintura Y el otro quede suelto Porque abres Pero él... Al contrario Vosotros fijaos que él se tira para atrás No se queda en la misma posición Y la mano mira donde las tiene Las tiene así ¿Sabes? Esa es la cuestión A ver... VAR 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 Contacto hubo De eso no hay duda O sea, mucho contacto además Pero... ¿Se consideraría esto roja? No, es que esto es un cuadro Esto es un cuadro Manute descojonándose ¿Y la madre? ¿Quién no entiende absolutamente nada? ¿Y la madre? ¿Su suegra qué? ¿Su suegra qué? La madre de Carlos Que ni quería ver el percal Carlos descojonándose Esto no sé Saldrá en... En... En historia de España En nuestros primeros libros supongo Entonces quedamos en que es valor Eh... Tarjeta roja Sergio muy pícaro eh Muy picante diciendo Jajaja Estamos todos de acuerdo Es una roja clarísima Carlos descojonándose No Estamos en un juicio De la sentencia mortal Nada de la situación Arche de víctima Arche de víctima Arche de víctima Si, un poco si Me cago en Dios No, no, o sea Entiendo perfectamente Que en ese momento Es que no puedes ni reaccionar Escúchame Se me sienta Lola Indy con encima Eh... No pasa nada Quería saber la opinión del público No, pero... No pensaba que a decirle Meto un puño, ¿sabes? Jesús guión bajo Miranda 95 Ha donado 100 bits Esa mano arbitro Esa mano arbitro Es roja señora Jajaja Jajaja ¿Qué le voy a decir? No, me hizo mucha gracia, eh O sea, estuve... Estuvo gracioso Es que no tiene sentido, tío Eh... Lo he buscado Solo por informaros Bueno, y si esto Lola lo llega a saber Medimos exactamente lo mismo Y creo que Ibai todavía no tiene Elegidos los combates De la velada Entonces... Yo... Mmm... Personalmente... No tengo ningún problema contigo Pero... Tenemos que solucionar la situación Por lo tanto... Increíble... Que... Que hayan aprovechado así de bien el tirón Para ahora ir a la velada En caso de que Lola acepte Me parece... Una obra de marketing Una estrategia de marketing Un movimiento genuino Luego aquí en el freestyle Se hace todo lo contrario Hay oportunidades así Dicen... Vea, pa' qué... No... El show... La polémica... El borbo... El salseo... Ay no... Vamos a llorar porque me da ansiedad De hacer show A costa de los personajes Venga... Carchi y yo nos amamos... Cuéntate Kira Se habrá bebido este hombre Para acabar así Es que no entiendo nada Es que no entiendo nada Carlos... ¿Qué te está pasando? Qué barbaridad... Abby hazlo... Ibai hazlo... Ve al canal de Ibai En serio, tío... No, el Lola... El Lola Indigo... Incident... No... Pero ahora en realidad... Ese es el Carola... Para la velada... Porque se le junta... Oye... Por favor... Gracias Shado... Al menos el chat de Ibai tío... No me hace... Dono Wal Diciendo que sí... Queda hueco en la velada... Por cierto... Cuidado... No creo... Un combate de chicas... Lola... No creo, ¿no? Hombre... Lola Indigo es muy alta, eh... Ah, vale... Pero yo creo que a Abby... Ahora mismo tampoco le importa mucho... Bueno... A mi también es alta... Tío, porque la gente... Piensa que soy más bajita... A ver... No es alta... Solo por informaros... Eh... Bueno... Y si esto... Lola lo llega a saber... Medimos exactamente lo mismo... Y creo que Ibai... Todavía no tiene... Elegidos los... Tienen exactamente lo mismo... Mira... Bueno, es que igual... Yo pensaba que esta chica de ayer... Era alta... Pero claro... Llevaría... Una plataforma... Bastante grande, ¿no? Pero a Abby también es alta... Sí, es verdad... Es verdad... De la velada... Entonces... ¡Hazlo! Yo... Personalmente... ¡Hazlo! No tengo ningún problema contigo... Pero... Luego... Lola le baila a la hermana de Yohuan... Que estaba con su novia al lado... Sí, lo vimos, lo vimos, lo vimos... Con Masi y tal... Tenemos que solucionar... No creo... No tengo ningún problema contigo... Pero te quiero tardar... Pero tenemos que... Pero te quiero putear... La que gane se queda con Karchez... De verdad... Estos comentarios... De tal ranciedad... ¿Acaso Karchez es un objeto... Por el cual tienen que pelear dos mujeres? O sea... ¿Estamos sexualizando la figura de Carlos en este momento? ¿De verdad podéis ser tan machistas y tan hembristas... De considerar un objeto sexual Karchez y... Como si fuera un premio? Estos comentarios de tal ranciedad... Van totalmente en contra... De mi ideología política... Y me parece que se deberían sancionar... Este tipo de comentarios en la plataforma morada... Es... De verdad... Repugnante... Y de tal ranciedad... Que consideréis a una persona... Hecha y derecha... Que se vale por sí misma... Y empoderada... Como un objeto sexual... Pues ahora mismo... Poco princeso... Poco princeso... Poco princeso... Te quieren dar de hostias por mí... Dos mujeres que quieren pelearse en un ring... Poco se habla de los Akoche... Bueno... A ver... ¿Tú crees que se vaya de hostias? No vayas de chulito... Action man... Gracias Ibai... Gracias... A mí sí... Pero Lola... Vamos a ver... Tampoco te ha dicho nada... Es que es verdad... Se van a dar de este por mí... En verdad es que el Karchet es un pibón... Ahí donde lo ves... El Carola también... El Carola también... Que es otro de los que verás... Es que el... El Karchet además tiene cara de niño bueno... Chico flaco niño bueno... ¿Sabes? De cara de no haber roto un plato... ¿Sabes? Me recuerda... Me recuerda un tema de Batyal... Que no saco nunca Batyal... ¿Cómo era? Eh... Lo oscuro... Tiene cara de que en la cama te da duro... O sea es el típico chavalito de estos... Sabes que no... Eh... Ha roto un plato pero... Eh... Las mata callando... ¿Sabes? O sea literal... O sea es... Es el perfil... Cuidado... Mujeres con este señor... Gracias a Dios ya está cogido... Eh... Y está... Bueno está cogido... Espérate a mí... Porque se complica... Pero quiero decir... Cuidado con Karchet... Que parece que no... Pero... Ojo Playboy Man eh... La voz... La voz... De la cordura... Miguel Ángel... Somos dos mujeres con un mismo destino... ¡Aaaaaaah! Me han copiado la referencia... Hostia... Que no... Yo lo pasaría mal... Bueno pero a nadie le importa que tú lo pases mal... A que te... Suda... O sea... A mí me preguntan... Ayer... ¿Ayer lo pasaste mal? ¿Yo? ¿Cuándo? Cuando te estaban perreando... ¡Yo! ¡Yo de puta madre! La cara lo dice todo... Creo yo que bien... Tampoco me lo estaba pasando... La verdad... ¿Te imaginas bro? A ver... Tú ahí lo estabas pasando mal... A ver... Oh... O sea... La cara lo dice todo... Creo yo que bien... Tampoco me lo estaba pasando... La verdad... Lo estoy bien... Lo estoy bien... El padre... Escuchame... Luzu no tiene sentido... Luzu... Después de todo esto... Me coge y me dice... Mira... Ven que te voy a dar un consejo... Como hombre casado... Te lo juro... Te lo juro... Te lo juro... No hay... O sea... Ni un... No dejes ni una opción abierta... A que alguien piense que tú estabas mirando un sitio... Al que no tenías que estar mirando... Eso es así... Y hay un clip... Está bien hablado... Está bien hablado... Eduard Q ha donado 100 bits... Abriste tweets de tu browser... Y los del chat nos quedamos ciegos... ¿Quién coño usa tweets blanco? Quesada... Eso a habillo, ¿no? Que hace... Pasado... Sí, sí... Pasadmelo, por favor... Pasadmelo... 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 Pasadísimo... 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 Un padre y padre ama... Es así... Así que... Así... ¿No? Nada más salir de la gala... O... En su defecto... Gafas de sol... Es mi consejo... Es mi consejo... Ya... Luzu... Esto es... Estás exagerado... Donde sean como Luzu... Ahí es... Donde sean como Luzu... Es... Es Dios... Si hubiese una... ¡Ja, ja, 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 ja! Esto es brutal, bro... O sea... Si el culo está aquí... Luzu está mirando para allá... Nada... Es increíble... No... Eso es una... Es una colada... No... Eso es una colada muy seria, eh... Eso es muy serio, bro... Eso es muy serio, bro... Si el culo está Lola Índigo... Tenemos que saber la opinión de Lola Índigo... Claro... ¿No está por aquí todavía? Lola Índigo... Si estás por aquí... Ven a la habitación, por favor... Ven a la habitación, por favor... Uy, eso es una... Por favor... Sí, venga... No creo... Buenas... Hola, Lola, ¿qué tal? Buenos días, ¿todo bien? Muy bien, aquí estoy... Al solecico... Haciendo tiempo... Al solecico... No, que teníamos aquí al chico... El chico de ayer y tal... A ver, habla un poco... El... El rubio... El... El rubio... ¿Qué es rubio? Lola, ¿sabes quién es? Ah, sí... Sí, el de los ojitos claros... El segundo, ¿no? No, ese es Carola... No, ese es... No, no... El que te tuiteó... Abby... ¿Que va a batallar? O sea, que va a cantar o que va a participar pegándose... Es que el primero, correcto... Que estaba con su madre... No me acuerdo... Pero sí, el primero... No es que me senté... Que la novia me ha puesto un tweet... Exacto... No, pero... No, pero... ¡Cabrona, me has dado un follow! Es que... No le hace gracia... Que me has dado un follow... O me has dado un follow... A ver, chicos... Por favor... Hablemos con propiedad... A ver... Que la ha seguido, ¿no? Creo... Sí, la ha seguido, la ha seguido... No... No es que le haya dejado de seguir... Le ha seguido... Es que, ¿ves? Hay que hablar español, coño... De España... Con acento neutro... Venga, y si queréis funarme otra vez... ¡A tomar por culo! Yo soy súper fácil... Por favor... ¡Habla lo más español que puedas! Diga que yo no me pego... Yo no sé pegarme... No... Pero ella... Pero yo... Yo tampoco sé pegarme... Y... Y... Bueno... Aquí tenemos a uno que nunca se ha pegado... Luzu... Que es un padre aquí... Alzo tampoco se pegó... Porque se lesionó... Y se pegó... Y se pegó, Lola... Ahí no hay ningún problema... Eh... Pero a ver... ¿Cuánto tiempo tengo para prepararme físicamente? Mucho tiempo... Lo mismo que ella... Estáis en igualdad de condiciones... Ya, pero ¿cuándo es...? Pero ¿cuándo es...? Bueno, es en igualdad de condiciones... No diría yo... Porque Abby viene con toda la rabia... ¿Sabes? Tú... No... Fecha... Fecha... Fecha luego te lo digo... Aquí en directo no... Qué raro... Pero... ¿Tenéis tiempo? Ah, claro... Claro... ¡Que era una droga! Me lo puedo pensar, ¿no? Sí, venga... Sí, hombre... Sí, venga... ¡Carchez flipando! ¡Carchez te está flipando! ¡Carchez te está flipando! No, no queremos agobiarte tampoco... Vale... Igual luego hablamos, ¿no? Yo me pensaba que te ibas hoy... No, no... Si nos vamos hoy... Pero... Es que... El avión sale un poquito tarde, la verdad... Vale... Pues... Bueno... Ya está... Ya hablamos... Tranquilamente... Pero... No sé... Igual sí... Pero... Tan... Tan lejos ha ido la cosa como... Para pegarse... No, no... Es que... Lola, vamos a ver... Lo ha propuesto ella, eh... Esto no es una cosa nuestra... Luego si quieres te paso el clip... Pero... ¡Que no me la líe! Pero si ha sido tú, Avia Pechuga... Se va a creer... No la conoces de nada, ¿no? O te suena... No, no, no... Que va, que va... La he empezado a seguir hoy en Twitter... Porque... Pues... Pa... Pa... Pa llevarme bien y tal... Pero ya... Pa llevarme bien y tal... Se viene combate... A ver... A mí... A mí me... Me pone un montón lo de... Lo de hacer deporte y todo eso... Me mola... Te imaginas que... A mí me pone un montón su novio, bro... Me pone un montón lo de... Lo de hacer deporte y todo eso... Me mola, me mola... El tema... Bueno, ya hablaremos, Ibai... Pero... A mí me pone un montón acercado con su novio... Tira una de esas, bro... A mí me mata... Claro... El tema es que yo tenga tiempo y todo eso... Que no me... Ah... Sí... Claro... No, no... Claro... Bueno, vuela alto, Ibai... No ha dicho que sí... Calma, Cunte... Ahora... No ha dicho que no... No, no... A ver... Esa... Ha dicho que... Los pibes... Los pibes... Cuando uno del grupo... Le pide salir de fiesta... A otra chica... De otro grupo... Para que vayan de fiesta los dos grupos... Calma, Cunte... Ahora... No ha dicho que no... No, no... A ver... Esa... Ha dicho que sí, prácticamente... O sea... Ha dicho... Vamos a ver las fechas... En esas escuadras... Eso no es el problema... Que si se acaba sabiendo... Que si se acaba sabiendo... Clipazo ese, eh... No ha dicho que no... No ha dicho que no, eh... No ha dicho que no... Si se acaba sabiendo... No hay muchísimo hype... A nivel de... Es una sorpresa... Se acaba sabiendo el combate... Pero... También está bien... Que sea otra manera de enterarse... Y yo... Voy a... Voy a decir una cosa... Que a lo mejor es una locura, eh... No sé si decirlo... Es que a lo mejor es una locura, eh... Llama a Abby... Llama a Abby... Por Discord... ¿Qué está pasando? Ey, ey, ey... Hola, hola, hola... Hola... ¿Nos escuchas? Sí... ¿Nos escuchas a todos, no? ¿Qué tal? Sí... Vale... Carlos... ¿Tú qué opinas de la situación? Guau, hermano... Opina... Carlitos... Espera que... Carlos acaba de saber quién salió de la habitación... Mira, Carlitos... Yo es que mira... Me pilla un poco justo... Porque me pilla que en dos minutos se había quedado... Porque iba a ir a abrir directo con mi madre... Pero claro... Es que... Claro... Abrir directo con tu madre... Seguro... Carlos... ¿Qué? ¿Dónde está? Yo... Yo... Eh... Oye, ¿y cómo te ha salido lo del tema de... De querer combatirlo? ¿Me dijiste que no querías tú pelear ni de coña? Bueno... Ya sabes... Aparecen situaciones... Las cosas cambian... ¿No? Ah... ¿Y qué ha cambiado? Ah... Nada... Los celos... Pues... Conocí a Alolime... Me cayó bien... Y digo... Pues... A lo mejor estaría entretenido... Y a la gente le gustaría ver un combate... Sin más... ¿Tú qué opinas? Oye... A ver... No sé... Me he dado cuenta de que... O sea... Me han dicho que la conoces... Entonces a lo mejor... Puedes opinar como... De cerca... ¿No? Yo conozco a Alolime... Sí... No sé... Yo claro... No he estado en... Ibai... Pop... Tu colega... Cuando discutes con tu parienta... Y te está haciendo preguntas incómodas... Sí... No sé... Yo claro... Es que no he estado en... En... Los premios... Entonces... Eh... Pero eso me han dicho... Sí... ¿Por qué no has venido a mí? Por curiosidad... Porque... Este señorito y yo... Nos vamos a mudar el mes que viene... Y... Tenía que pagar yo el pasaje... Y estamos ahorrando... Pero... Había invitación, ¿no? Eh... No, no, no... A mí no me dieron más uno... De hecho, yo soy el más uno de mi madre... Ah... Tú eres el más uno de mi madre... Lo que veáis... La vida es así... Voy de más uno de mi madre... Y acabo... Pues como he acabado... No... Te lo toco... Te lo toco un poco... A mí te lo toco un poco... Soy yo Juan... Y yo Juan más doce... Con ganas de la velada, ¿no? O sea... ¿Sabes? ¿Ayer qué te pasó... Para pegar este cambio tan drástico? O sea... De repente te vinieron las ganas... Sí... Sí... Estaba tranquila en el sofá... Viendo la tele... Y... Se me vino la idea... No sé... Como el que dice... Quiero empezar con este hobby... Pues digo... A ver... Pues una pelea... Sí, sí... Sé que lo pagó Pull&Bear... Se lo pagó Pull&Bear... Quería hacer el... El... El meme... Estaría bien, ¿no? Yo te digo que hay gente que lee... La música más a las fires... O sea, la gente ve una actuación... Y le ponen mala hostia, ¿sabes? O sea, esto... Claro... Claro, es... Muy subjetivo, ¿no? Entiendo, Karchez... Que tú obviamente... Vas a apoyar a Abby... Y quieres que hagan etcétera, ¿no? Yo no quiero que se pegue... De primeras... ¿Te parece bien Abby esto? Que no... Que ya no quiere que te pegue... Que no me apoye... No, no... O sea, te hace ilusión... Y ya Karchez te está jodiendo... Pero te hace ilusión... Te hace ilusión genuina... Yo creo que estaría bien... ¿Sí? Sí... Entonces te apoyar... Bueno, pues... Vale, entonces... Ahora quieres que se pegue, ¿no? Karchez... El Sokarchez te pasa al bando de Lola... A ver, si a ella le hace ilusión... Pues sí, claro... Vale... A ti tenía ilusión Abby... Que Karchez se pegara a la misma velada que tú... Con Skyn... Se han mirado ahí fuerte, cabrón, ¿eh? Se han mirado ahí fuerte, cabrón, ¿eh? Se han mirado en plan... Nos toca... ¿Sí? ¿Sí o no, chat? Aquí hay precedentes... ¿Viste los clips de Skyn? No... Pasadmelo... Sí... I do not talk... Because... Because... I'm in trouble... Vamos a conectar un momento con Skyn... Si te parece bien, ¿vale, Abby? Para que nos des un punto de vista... Vale... Abby, ¿por qué tienes ganas ahora...? Porque estaba viendo la tele, ¿no, Abby? Y te apetecía, ¿no? ¿Qué viste? Sí... ¿Algo de paseo? No... No vi nada especial... Sin más... Que jo... Que me encanta... Que me encanta... A lo mejor se pega igual de bien... Pero antes... No tenías ganas de... De participar... O sea, no te hace... Desde antes no... Pero desde ayer sí... Sí... Sí, sí... Hay cosas que nacen así, ¿no? De repente... Por cierto, Abby... ¿Te gustaron los slacks o no? Mucho... ¿Y a ti? Hombre... A ver... He ganado 2 slacks, Abby... Muy bien... Yo confiaba... Yo tengo una pregunta... ¿Cómo... ¿Cómo valorarías la actuación del online? Digo... Plan... Del 1 al 10... Está loco... Está completamente loco... Carlos... ¿Estás loco? No, pero... No, no... No, no... La canción... Que soy gilipollas... No, la canción... No, no, no... Era la canción... No, no, no... La canción... Bueno, ya lo he liado... Bueno... La canción... La actuación... El performance, ¿no? A ver... Corazones rotos, ¿no? ¿Se llama o algo así? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Hala, hala! ¡Fullero! ¿Qué es un fullero, tío? ¿Qué dices? Wait, ¿cómo se llama el tema? ¿Qué dices? Yo no sé ni dónde meterme, Tete, pues imagínate el carchez ahora mismo. Sí, ¿cómo se llama? ¿Qué dices? Hay dos temas. El del corazón. Había un corazón. No, pero... Pero es el de discoteca ese. Había un tema de corazón, no me jodas. Sí, ¿no? No es fullero. No, pero en el que sale es el de discoteca. Ah, ya, pero en el otro. Ya, pero te lo has inventado, que eres un fullero. No, pero... Tiene un tema así. Sí, pero que no vería cuento lo que has dicho. Ah, como ha dicho actuación en general, yo he dicho las dos canciones, ¿sabes? Claro. Tres. Bueno, vamos a dejar por favor que responda Avi, ¿no? Que es que se ha quedado callada. Carlos, no sé, ¿a ti qué te pareció la actuación? A ver, cantar bien. En general, ¿no? Canta bien. Claro, buena actuación. Cantar, canta bien. Bueno, luego lo otro. ¿Y el performance? Porque a Lola también se le da muy bien bailar. No, no, no. Ya, a mí el performance de bailar me da igual. Es que ya sabes que yo bailar no bailo tanto. Yo canto las canciones a pleno pulmón. La presencia de Lola en el stage, muy buena. Eso sí que es. Presencia increíble. Muy buena. No puedo. Es verdad, es verdad. No puedo. No, no, yo no me fije en eso. Yo es que me puse a cantar. ¿Te salís las canciones? La primera, sí, hombre. La primera es un temardo. ¿La de discoteca? Ah. Sí, es con María Becerra, además. Claro. Sí que se llama Corazones Rotos. Me habéis rayado. A ver, es que ahí lo que estamos diciendo. Vale, vale. Es que en la canción que sale a bailar con la gente es discoteca. Sí, es así, es así. Eres un fujero y te has inventado lo otro. Eres un fujero. Bueno, Avi, te tenemos que decir una cosa, por cierto. Hemos llamado a Lola Índigo esta tarde. Sí. Al parecer… Creo que le gusta bastante la idea, eh. ¿Que le gusta bastante? Sí. Al parecer, sí. Al parecer, sí. Da la sensación de que puede ocurrir. Lo digo, Avi, por si lo habías dicho de broma, eh. Si ella dice que sí, yo digo que sí. Vale. Ufff… ¡Picante! Ya está, ya está. Entonces… ¡Picante! Queda cerrada alguna cosilla, pero no hay mucho más que hablar. Sí, porque además ha dicho ella que si tiene tiempo, que sí. Que le gusta la de hacer deporte. Claro, y el tiempo es adaptarse, al fin y al cabo. Ya sería mala suerte. Jaime Lorenze también tenía problemas de tiempo. No. No fue por eso. Skain, ¿con quién vas, eh… Avi Lola Índigo? Si ocurriese… A ver, Avi es mi amiga. Obviamente, con Avi 100 %. Y Masi lo que ha dicho Katsetila, si le hace ilusión y tal. Claro. A ver, has pillado mucha ilusión desde ayer, pero tienes mucha ilusión. Sí. En plan, mucha. Yo creo que Avi un poco te interesaba… ¿Con quién vais, chat? ¿Con quién vais? Ay, yo… Yo soy Team Avi, eh. Antes de ayer, ¿no? Avi, ¿o no? Sí… Yo… Había… Claro, es que al final… Depende del momento, ¿no? Porque hay veces que dices… ¡Uff, qué brez! Hay otras… Te viene la adrenalina y dices… ¡Buah! Estaría guapo. Y ayer como que te entró, ¿no? Ayer la adrenalina… ¡Puff! Para arriba. Dije… Hombre, la verdad es que sí. La verdad es que es una buena experiencia, ¿no? Ah, está de locos. Aprovecha mi tirón. Te dejamos, que no te queremos quitar más tiempo. Y… Va. Y nada… ¿Os vais a despedir o no? Bueno, adiós, Avi. Yo tengo una pregunta. Adiós, David. Dime, Carlos. Eh… ¿Duermo en sofá o dónde duermo? Ah, pero ¿vas a volver? Pero en México no creo que me voy a quedar toda la vida, ¿no? No, en México, pero a lo mejor en otro sitio. Como te he visto muy cómodo… No sé, a lo mejor… No vuelves a Madrid, sino… Yo qué sé. Ay, baby. ¿De dónde era Lola? ¿De dónde era Lola? ¿Lo sabes? Eh… Ah, pues… Si es Madrid, entonces. Ay, ya nos veremos, Carlos. Supongo. Espero, ¿no? Eh… Sí. Sí, 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 sí. Vale, vale. Ok. Claro. Vale. Hola, Avi. Eh… Un abrazo, cuídate. Chao, chao. Chao, buen stream. Señor. Bronca, eh. Bronca, eh. Bronca, eh. Ay, señor. Bronca, bronca. Bronca, histórica. Bronca, histórica. Ay, entidad. O sea… Señalado. No yo no aprendiste nada. Señalado. Cuando yo te estaba contando todas esas cosas, no aprendiste nada. No puedo más. Suficiente, suficiente. Me va a petar el corazón. Me he tomado medio monster y como esto sigue así, no la cuento. No la cuento, chavales. No la cuento. Te incomoda la llamada de hashtag Ibai a hashtag Avi por el tema de hashtag Lola Inigo. Solo que la muchacha se ha puesto tóxica y el pobre hashtag Carchezana tiene que explicar algo que solo fue por performance. Hashtag Facts. No, ahora en serio. Hablando del tema. Hay muchísima gente, tío. Y no quiero tirar de la de si fuera al revés, eh. Pero… Pero… Muchísima gente que me ha llamado tóxica cuando creo que en todo momento me lo he tomado con súper humor y puertas afuera se ha visto en plan… A ver, sí. Y me hace mucha gracia, tío, porque a mí ayer me pasaron la captura esta que he puesto aquí, en la que le da follow. Si esa captura hubiera sido al revés, si a mí me hubiera perreado un cantante y yo le respondo… Si fuera al revés, ¿qué hubiese pasado, Avi? Si fuera al revés. Era mi oportunidad. Si fuera al revés, me estarían dejando de guato para arriba. Seamos sinceros. Me pasa al revés. Y soy yo la tóxica y pobre Carlos. Pero si solo me he reído de la situación y tengo cero problema. Si yo en plan… Lola me acuerdo en plan que… Hemos hablado alguna vez de ella en stream y siempre he dicho que es muy guapa y… Alguna vez habría puesto una canción suya. Ahora sí, creo que la velada estaría guapa. O sea, ¿en qué momento hemos pasado de velada de boxeo a hipotético trío? Muchachos, por favor. Mejor prevenir que curar peles. Sí, eso lo haría, lo haría. Ah, que se peguen estos. Estaría igualado. Estaría igualado. Voy a repetir a Carlos. Ay, entonces sentiría… Me siento como una princesa porque se van a pegar por mí. Carlos Friri. Se pegan y le hago un remix de… Es preciosa, chat. ¿Veis normal esto? Es preciosa, tío. Es que es preciosa. Mira esto, tío. Es normal. ¡Dios, tío! Me veo nervioso. ¿Cómo? ¡Ey! 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 Dios, tío, me voy nervioso ¿Tienes alguna redencia personal contra Karchez? A ver... No Se lo ha pensado, eh ¿Sabes? A Karchez no le hace mucha gracia, eh A Karchez no le está haciendo mucha gracia, bro Es que a mí no lo ha decidido A ver... Es que da igual, Chad Es que no... Ya está, yo ya he perdido el focus He perdido el focus, tío Uno no puede estar tranquilo A ver, ¿puedes mirarme la fecha? Joder, Abril, vaya culo Es que da igual, Chad Es que no... Ya está, yo ya he perdido el focus He perdido el focus, tío Me cago en Dios ¡Ay! Sat, un segundo Esto tiene... Creo que esto tiene... Una historia Creo que tiene una historia por detrás Hay un clip de hace ocho meses Que creo que también tenéis que ver La única persona que yo sigo en Twitter Que puedes decir Bueno, como tal, es a Avi Y hoy me meto en Twitter Y de repente me salta el culo de Avi a la cara Digo Muy bien Maravilloso Perfecto Yo que venía a Twitter A tuitear Oye, pues... Ah, claro, esto es sarcasmo No he levantado tarde Toma Fotoculo de Avi en la cara Muy bien Estupendo Yo no puedo... Mi culo levantando pasiones Que no se diga ¿Cómo? ¿Cómo? Así te voy a dejar ¡Cao! Dale like Comenta Suscríbete Vente a Twitch A tirarme el problema en la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide de Rodrigo Quesada Pa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!